En los carnavales, todo se soporta, de estos mis carnales, por ese mayor colectividad arequipeña para que nos pueda acompañar este domingo 14 en la tradicional entrada de capo. Vamos a iniciar a partir de la 1 de la tarde, llegaremos a la Plaza de Armas a promediar las 5 de la tarde. Quiero que todos los arequipeños a ritmo de tondero, de carnaval arequipeño, de pampeña, de caimeñita, podamos poner de manifiesto nuestro saludo por estos 476 aniversarios de nuestra bella y blanca ciudad Arequipa. ¡Aroya! Aunque nos critiquen, ¡ojo nos importa! Aunque nos critiquen, ¡ojo nos importa!